Hola gente, ¿cómo les va? Estamos en un nuevo video y hoy es un nuevo especial. Como no hay muchas videos, reacciones que hacer, vamos a empezar a hacer este tipo de especiales con los parates del fútbol para que el canal no muera, básicamente, que no va a morir, lógico. Pero bueno, vamos a empezar a hacer este tipo de especiales y hoy toca títulos, los títulos de grandes, de los equipos grandes de la Argentina, Independiente, San Lorenzo, Racing, River y Boca. Títulos de los cinco grandes de la Argentina, pero no de títulos de Argentina, o sea, campeonato Copa Argentina, títulos de todo tipo, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana, Surugaban, todo. Todo de todo. Así que, nada, empecemos con el video. Este video seguro, seguro que me lo van a reclamar por derechos de autor, no me lo van a monetizar, como en todos. Así que, mínimo, mínimo, like y suscribite. Mínimo. Así que, nada, espero que les guste y ahora sí, vamos con el especial. Y tenemos el compacto de la gran final, el primer gol de River, pelota detenida. Sí, señor, sí, señor. Ahí está el gol de mercado, la definición. Allí aparece en el córner Picculici. Extraordinario con la pelota parada el jugador. La maniobra, la maniobra otra vez de Picculici. Todo muy repetido, todo muy cerca. Y así definió River. Ese es el enojo de Armani, que tanto se esforzó en el primer tiempo. Romagnoli. La pelota no está. Artigosa. ¡Gol! Y San, 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 San Lorenzo. Artigosa lo hizo, señores. A los 36 minutos de este primer tiempo, San Lorenzo del Magro, uno. No lo ha pasado bien. Nacional, cero Artigosa lo hizo. El centro lo marca Cosaro. Muy bien, muy distinguido, querido. El centro ahí está, viene mi grito. Centurión, gol. ¡Gol! ¡Gol de Racing! ¡Gol de la Academia! ¡Gol de Ricardo Centurión! Desde Avellaneda, ha sido la Avellaneda de la cartera. Desde las raíces de Racing, llega el gol. Será el gol del campeonato. Centurión se cierra la boca de gol. La Academia se acerca al título. ¡Raciguno! No doy crucero. La Academia está muy cerca de la Vuelta Olímpica. Lo tenía Centurión. Lota ahí está adquiriendo Mora. El centro vino para Sánchez. Ahí está, lo traban bien. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! Lo hizo Carlos Sánchez, señores. Pidiendo permiso al balón. 22 minutos, segundo tiempo, River 1. San Lorenzo del Magro, cero. Sánchez lo hizo. Es que juega mejor River. Y Sánchez, el jugador libre, el autor del gol allá, aquí ganando por arriba, River, con espacios, encontrando la pelota, juntando su gente, haciéndola correr. A ver. Sí, no está en posición adelantada. Se demora San Lorenzo en cubrir esa pelota, la meten atrás, otra vez en la demora de San Lorenzo. Cuando se cumpla el tiempo, uno más. Bien por Banchioni, atención. Banchioni para el área. ¡Gol! 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 ¡Gol de River! Lo hizo Lucas Alario, señores. A los 44 minutos del primer tiempo, el flaco, que vive un sueño. Seguramente Alario vive un sueño. Acaba de convertir el primer gol del partido. Señores, River 1. Big de 0. Alario, el flaco lo hizo. Una acción veloz, una acción rápida. Un Banchioni que está bien en el pase que la mete para adentro. Una defensa desatenta, un Alario que está, sí, bien despierto, que no necesita anticipar. Paradito nomás, cabecea y termina convirtiendo el gol. Banchioni pasa. Por primera vez se abre la defensa mexicana y va a buscar la pelota, el goleador, metiéndola de cabeza. Y en un partido muy cerrado, muy complicado, cuando se estaba marcando el tiempo de acumulación para jugar, River lo abre y pasa a ganar la final. Todas las felicitaciones para Banchioni también y el hombre de los goles importantes. Alario, que lo hizo en Paraguay contra Guaraní, ahora en la final. El hombre que llegó como refuerzo en estos últimos partidos. Se complicó Tigres en la salida. Se complicó Pizarro, pero Pizarro es el mejor jugador de Tigres en el segundo tiempo. Hallada. Señoras y señores, viene Sánchez, penal. Penal, 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 penal. Penal para River. Lo tocaron a Carlos Sánchez. ¿Lo vas a tirar? Sí, lo voy a tirar. Es lo que le dice Carlos Sánchez acá a Benagui. Penal para River. Lo voltearon a Sánchez. Arranca Sánchez. ¡Va! ¡Gol! ¡Gol! ¡River! Lo hizo Carlos Sánchez. 29 minutos, segundo tiempo. River, señores. Más cerca de la victoria, River 2. Tigres 0. Sánchez de penal, Luisa. Se lo hicieron. Él lo convirtió y así lo grita y así lo festeja. Con un núcleo de familiares que siempre está en ese rincón. Donde él va a festejar. Se inclinó y el remate es hacia el otro costado. Guzmán elige la derecha y él, a media altura, sin ser muy esquinado. Vean cómo la pelota entra a media altura. Con mucha seguridad rematada por el uruguayo. Una figura clave de este River que está ganando la Copa Libertadores de América. Está 2 a 0. Se gana una amarilla. Estamos cerca de los últimos 15 minutos del partido. River ahora está más tranquilo. Hay córner para River. Se va a adelantar. Así acomoda Piculici. Volvió la zurda de Piculici. River va al centro cerrado. Faltaba otro. ¡Gol! ¡De River! Ramiro. Funemori lo hizo. A los 33 minutos del segundo tiempo. Señoras y señores. River 3. Tigre 0. Ramiro lo hizo. Último pateado. Fue gol. En la final. Atención. Ahí va Sánchez. ¡Va! ¡Gol! ¡Gol de River! Lo hizo Carlos Sánchez en el comienzo. Siete minutos de penal. River 1. Gambo saca 0. Sánchez lo hizo. A ver si repite de cabeza River. Viene el centro. ¡Mercado! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! Lo hizo Mercado, señores. Treinta minutos y medio. River 2. Gambo saca 0. Gaby Mercado lo hizo. Estaba al caer, sin dudas, el segundo gol de River. Son muchas las limitaciones del equipo japonés. Mercado se eleva. Zulichi. Mercado. Martínez. Atención. ¡Martínez! ¡Gol! Le va a pegar Lodeiro. En el segundo gol. Está tomando el agua García Carlos Tevez. Ahí te vimos. Carlitos viene al centro. ¡Gol! 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 De Boca, sí, de Boca Y mirá quién lo hizo, mirá quién apareció Qué lindo que es el fútbol Apareció Bonchón de cabeza Y esto es pirueto para el título Boca, Boca quiere ser campeón del fútbol argentino Boca, Boca sueña con el campeonato Bonchón dice que Boca le gana a Tigre 1 a 0 Una ejecución perfecta de Lodeiro Gana Monzón, viene con... Y así se juega mi amigo Ataca Boca, lo hace con Perucci Cae en el área, penal Penal para Boca, penal Pinola le dice que fue afuera Quiero decir que la falta existió Hay penal para Boca, un descuido Se animó Perucci, se mandó al ataque Hay penal para Boca, no lo puede creer ¿Ves lo que le dice Rubén? Mirá que fue afuera, a ver Todo central le protesta Aumente Ya está ubicado para ejecutar el penal Otra vez aumente como protagonista de la situación A ver, es afuera, es afuera Es afuera, es afuera No, Ceballitos No, pero fue afuera, fue Ceballitos Es afuera Ceballitos, por favor, por favor, por favor Por favor, Ceballitos Por favor, no, no, no Ahí lo vemos claramente Se suelta Perucci, lo agarra Ferrari Pero es afuera claramente Bien Perucci, bien Perucci Se perfila el zurdo Parado frente a la pelota Allí está Lodeiro Junto ahí García, la orden del árbitro Ceballos, allí va Lodeiro, Lodeiro, Lodeiro ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Lodeiro! Le dio el pie Que puso allá abajo Con sapiencia, categoría, sabiduría Categoría, claro Lodeiro No es justo Pero Boca En la mano de Lodeiro Lo cambia por gol Se grita por Boca Se grita por el campeón A los 10 minutos Boca 1, Rosario Central Se grita por el alma Con el corazón Con toda la alegría Nicolás Lodeiro El autor del gol La resolución es con categoría Espera el movimiento del arquero Para Tirarla Y soltarla suavemente Con calidad Con categoría Pía abierto Lodeiro Pero que condicionado Que desfadrado Está el trámite del partido A partir de Una equivocación grosera De Diego Ceballos Caranta Monarri Sariel Garcet Lo que hace que Lo adoren a Teo El fuego sagrado Lo que le queda Lo que le queda Vamos a irle Acompaña a Chávez Adelantado Chávez adelantado Gol 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 De Boca Campeón de la Copa Argentina Chávez adelantado Me pregunto Eso parecía Finalmente Chávez Empuja la pelota A la red El pase fue de Belli Que la corrió La aguapió La colocó La empuja La empuja Chávez Boca 2 Rosario Central 0 A los 44 minutos Del segundo tiempo Chávez El autor del gol Ingreso Su ingreso Tuvo que ver con la contra Con la búsqueda De espacios Belli que se desprende Va a soltar la pelota Ya lo toca Para River Alario 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 Cantalo 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 Salazar Estabilitado Vale 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 Sale el arquero Se queda a batalla Pierde otra vez Comerá la falta El árbitro Oh Horrible noche Lo primero que hay Que determinar Es si hay Oxide Y no hay Oxide Hay falta Tampoco hay falta El Eva No hay falta Chelsea Se anima Central Pelota contra el área La buscaba Marco Ruben La pesca Vale 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 Cantalo Yoso en el aire Con todas las dificultades Que puede representar Un control Con un rival Forcejeando con el Ahí Control con la izquierda Lo agarran de la camiseta Y apenas pica Tiene de Alessandro La buscaba Alario Oh Penal Penal Cobre Alario A ver D'Alessandro Lo tiene tomado A ver Veamos Lo tiene tomado Lo larga cuando la pelota Está en ese radio Alario Alario Para el penal Alario 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 Cantalo 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 Cambio para Fernández La hacían cambiando Está Aguirre y le pega Aquí está Aguirre y le pega Se abrió mucho Le pegó El arquero Rebote La fueron cambiando De derecha a izquierda Un remate que parecía Muy controlable Gira el brazo No hay foul Y la perseverancia De Un futbolista como En el centro Por arriba Alonso Se lo contó la torre Y lo gana Ríbar 4 a 3 Y esta era la búsqueda Posicional a los 2-9 El balón Muy bueno De Gago para Pavón Apunte y dispara Pavón Gol Gol De boca De boca De Pavón Un gol que puede valer Un campeonato A los 39 minutos Del primer tiempo Golazo 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 Boca Juniors 1 Aldo Sivi 0 Pavón 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 El autor de Boca El autor del gol El autor del goleador Del campeonato Lo merecía Boca Jugaba por adentro Jugaba por adentro Para atacar por afuera Y gran remate Y gran remate de Pavón Seco Agarrando la de lleno Poniendo a Boca Jaque En el torneo Es el noveno de Pavón Sacaba Calvan La controla el arquero Viga El rebote Centurión Gol Gol De Boca Con la colita Será la suerte Del campeón Es de San Ricardo Es de Centurión A los 41 Del primer tiempo Boca 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 Es el grito Boca 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 Acaricia el campeonato Boca Venció con ese pase atrás Pero Centurión Fue a buscar El mérito del 10 de Boca De ir a presionar El gran defecto De Vega Gran responsable En el flojo remate El regalo Del arquero Daldosivi Que propicia Este gol Recorrerá el mundo Por la jugada Por el arquero El festejo De Centurión Boca Mucho más cerca Todavía Se va para el gol Centurión Tapó Vega Otra vez Centurión Penal 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 De Vega Sobre Ricardo Centurión Ahí penal Para Boca Tiene Vega Que salir Benedetto Rápido a Centurión Centurión No pudo errarle El arquero Y en el rebote Desde el mal rechazo Un nuevo mal rechazo Gana la posición Centurión El penal es claro Le saca el de apoyo 5-4-3-2 1-1 Gago 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 Gol 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 Boca Fernando Gago El capitán De Boca A los 32 minutos Del segundo tiempo Boca 3-2-0 Boca Caricia El campeonato Gran primer tiempo Normal segundo La definición Llega a los 32 De este complemento Con el penal de Gago Con su sobra Cercano el arquero Se pasó el arquero Se le escurrió No fue una buena ejecución De Gago Pero es el tercero Está por ahora Con resultado idéntico Ataca a Boca Gago con Bau Bau que la peina Está habilitando Su raso de Silva Gol 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 De Boca De Boca De Silva A los 39 minutos Del segundo tiempo Puede pegar Orti Se ha comado Artigosa Para Bellucci Veo Veo Gol 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 De San Lorenzo Gol 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 De Bellucci El toque de Orti La definición Excelsa De Fernando Bellucci Y a los 11 minutos Del segundo tiempo Bellucci Pane San Lorenzo Uno Banfiel Cero Con este resultado Boca Subunidor Es el campeón Está con el centro Atención Allá Gol 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 Derribar Riusi lo hizo Señoras y señores A los 3 minutos Del primer tiempo Se durmió El fondo colombiano Fenomenal El árbitro del partido El señor Carrillo La ley de la ventaja Señoras y señores Empuja Antecipa Adrius Y River Uno Santa Fe De Bogotá Cero Gana River Crucial Que un árbitro Agilice el juego Y le dé ventaja Nacho Alessandro La hizo bien Alessandro Coloca al centro Pasado La busca Maidana Y está Gol 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 Al De River Alario lo hizo Señores A los 6 minutos De este segundo tiempo Y buscó nomás Bien por Alessandro Liquidar este partido 2-0 River Alario Vuelve a encontrar River un gol En el inicio De esta etapa Un corner Este pase Parecía algo comprometido Como que se pasa Fernández Pero lo que pasa De buscar en el primer tiempo Viene arriba Viene al centro Humberto Y está Salaberry Gol Gol De Independiente Santa Fe Lo hizo Salaberry No me pareció Falta esta La morevieta Pero Diego Para el centro Aquí viene Al centro De Diego Contra el área Cabezazo Segundo palo Gol Al cuarto Gol Con el Flamengo El próximo En el segundo Estado Lucas Paquetá La bajaron De cabeza Y el Flamengo Le está ganando Independiente Por 1-0 A los 30 minutos De este primer tiempo Acá en el mejor momento Independiente En el partido Lucas Paquetá Por arriba La bajaron Y aquí está El gol Señores Del equipo Brasileño Flamengo 1 Independiente 0 30 minutos De este primer tiempo Otra vez Una pelota Detenida Hay un desvío De Juan Lo que acentúa El peligro Llegaron al fondo La devuelven Muy bien Hacia adentro Y Paquetá Y Paquetá Llegando Dándose vuelta Porque la pelota Tenía otro Decino Acompañando En el final Un gol Se viene Independiente Por la vuelta De la esquina Por postura Por jugadores Por ambición Y por el carácter Que hay que sacar Que ya lo Ha sacado Tantas veces A ver si usan el bar Marco 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 Cantalos 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 ¡Gol! 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 ¡Sí, cantalo, cantalo, cantalo! Gol del Rey de Copas, gol independiente, gol de Barco Ahora, ahora, señoras y señores ¡Ya vengo uno! Independiente uno ¡Gol! 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 ¡River! ¡River! ¡Gol! 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 ¡River 1! ¡Atlético! ¡Valdecado por el empate a Costa! ¡Buka al centro! ¡Gol! 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 ¡Del becano! ¡Del pulga! ¡Del Luis Rodríguez! ¡Emblema Tucumano! ¡Llegó al fondo a Costa! ¡Se durmió River! Zarachi espera a Cinco en el área ¡Viene al centro! ¡Pasadito para Nacho de Surda! ¡Nacho apuntó! ¡Disparo! ¡Fernande! ¡Gol! 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 De River sigue el Piti Martínez. Muy bien ejecutado el penal, con muchísima seguridad. Ya sabiendo dónde lo iba a poner. El arquero va a hacer la lógica, va a cruzar. Y allí abre el pie. Despega con la... parte interior con el medio para asegurarse el buen impacto, planta de apoyo, firme, y la pelota al otro lado. La va sacando de cabeza el jugador de River, había sido Zuculini, saca la contra River, saca la contra, acompaña por adentro el Pitti Martínez, ahí conduce Nacho, a ver si le pega Nacho, entregó para el Pitti, engancha y le pega, engancha y le pega, el Pitti Martínez sale para su derecha, va el Pitti, centro, ¡Gol! 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 De River, sí, 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 cantalo, 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 una contra letal, fantástica contra del equipo de Gallardo, Nacho Coco, dice que River le gana a Boca por 2 a 0, sueña con la Supercopa, 2 para River, para Boca, al lateral izquierdo va al centro, va para Huanchope, la bajó está para Pablo Pérez, esta es la primera, ¡Gol! 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 De Boca, de Boca, de Boca, el campeón de Boca, Pablo Pérez, que bien Huanchope, que bien Pablo Pérez, aguantando y rematando adentro, 12 minutos, gana Boca, gana el campeón, gana Boca, 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 1, ¡Gimnasio, 0! La lucidez de Pablo Pérez tardó más en mostrarse como receptor, por eso lo buscó a Pabón, que intenta esta pared. ¡Golazo, qué buena pelota tiene el empate, gimnasia! ¡Ah, señores, se lo perdió gimnasia y viva la plata! ¡Qué gran pelota de tío Colazo! ¡Impresionante! Para que paga libre, entró al área, rebuó al arco, en este gome, ¡eh, es casi olímpico! ¡Oh, ahora se acaba en la línea, al centro! ¡Gol! ¡Gol de Colazo! ¡Gol de Gimnasia, de Gimnasia, de Colazo! Que no lo grita, señores, por su pasada provoca, empata Colazo, 34 minutos, hace en la plata, se pone lindo el campeonato, Gimnasia 1, Boca 1, lo hizo Colazo. La pelota parada, la oportunidad para Gimnasia, de un tiro de esquina, o de dos tiros de esquina. Muy buena, ¿eh? Colazo puede ser el arco, Colazo, el arco, el arquero! El segundo para Boca, defina que está... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Ramón, de Ramón, de Ramón, de Don Ramón, de Guanchope, de Boca, de Boca, que quiere ser campeón, Guanchope! Y le diste una, pum, ahí adentro, a cobrar, Guanchope, letal, Boca 2, Gimnasia 1, Guanchope, báilelo, báilelo, Boca quiere ser campeón, Guanchope, ahí adentro! Baila, festeja, porque pifia impresionante. La pierde Junior, quedó golpeado, Alemán al arco, debía dar... La pelota no puede, Pinola, ahí está Benedetto, báilelo, 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 ¡Gol! ¡Alta bata, Benedetto! A los 43 minutos del primer tiempo, gran pase de Naitan, falló Pinola, señoras y señores, lo hizo Benedetto, Boca 1, reversero. La pelota Palacias, aquí se viene Nacho Fernández, 22 minutos, quintero, Fernández, atención, toque de Palacias, Fernández, para Prato, y está... ¡Gol! ¡Al River! Lo hizo Prato, señoras y señores, 22 minutos y medio, empata el partido el equipo de Galzardo River 1, Boca 1, Prato lo hizo. Balón para Nacho Fernández, quintero, Nacho Fernández, con quien habla el técnico de Boca. El técnico de Boca está hablando, creo que es Carlos Tevez, Mariano. Está buscando la pelota, atención, se viene Quintero, ataca River, que libre está por acá Martínez, que libre está, pelota para Milton, atención, Martínez, se viene contra Bufarini, Martínez con el centro, el arquero que rechaza para el medio, llegan Sotérez, Quintero, Álvarez, Machada, pelota para Quintero, atención, Quintero... ¡Gol! 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 ¡River! ¡Juan Fernando Quintero! A los tres minutos del segundo tiempo de la larga, señoras y señores, pone la ventaja de River, River 2, Boca 1, Quintero lo hizo. Va a sacar la pelota desde la esquina Pavón, 16 minutos, señoras y señores. Se va a adelantar Pavón, todo loca, buscar el empate, menos Olaza, fuera del área. Atención, que va el carnaval, se adelanta Pavón, se cierra, Armani, el taco no, hace la personal y ahí se va, se va, se viene, Martínez para el gol, y va el tercero, y va el tercero, y va el tercero, y gol de River, gol de River... ¡Gol! ¡River! Martínez liquida el partido, señoras y señores, 16 minutos y medio, River 3, Boca 1. Este era Augusto, va Lisandro, solo la pide Saracho, Lisandro para Paul Fernández, con la pausa justa, con este centro, Saracho, rebote, y arquero... ¡Gol! 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 Solari, 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 le está dando el título a la Academia, gana Racing, gana Racing, gana Racing, gana Racing, que por ahora es el campeón, gana 1 a 0, Solari... Cachete Morales para empatar el partido, 48, casi 49, y da Cachete Morales, se metió el Chelo Díaz en la línea, a ver, el remate al arco, Rodríguez... ...¡Gol! ¡Gol! 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 Corazón con huevos, Tigre, fue buscar el empate, señores, con Supercopa. Ahí va Izquierdos. Izquierdos, Izquierdo. ¡Gol! ¡Gol! De Boca, campeón de la Supercopa. ¡Gol! De Boca, campeón de la Supercopa. Le rompió el arco Izquierdos. Boca se queda con el título. Empatar la serie. Veinte minutos, va Nacho Fernández. ¡Nacho! ¡El arquero rebote! ¡Gol! ¡Gol! ¡De River! ¡De River! ¡De River de Nacho Fernández! ¡De rebote! ¡Tapó el arquero palo! ¡Nacho ahí adentro! ¡Pica Prato! ¡Lo barren a Matías Suárez! ¡No pasó el peligro! ¡Va Matías Suárez! ¡La mete para Prato! ¡Pasó! ¡Viene Prato! ¡Prato! ¡Prato! ¡Gol! 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 ¡La va a sacar Armani! ¡49 minutos! Quedan dos. pasa la pelota y lleva para el tercero ahora Matías Suárez de Fina está GOOOOOOOL GOOOOOOOL millonario 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 de Matías de Suárez bueno gente hasta acá el video de hoy espero que te haya gustado si es así apoyar el video con un like y suscribite si no lo estás espero que te haya gustado que te hayas emocionado hay más títulos de River que de otra cosa porque River y de Boca porque River y Boca son los que más han ganado en los últimos años Boca en lo nacional y River en lo internacional yo sigo insistiendo con que Boca y River son los dos mejores de América pese a que Boca no se le da la chance de ganar la Libertadores y como si se pregunta de que jugador soy soy de Boca pero miro con total objetividad River no cargo a River salvo que me carguen a mi pero bueno suscríbanse como ya les dije y chau no 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 no